Hola, bienvenidos a Misión Posible, iniciamos un espacio donde conectamos con el emprendimiento, donde invitamos a todas las personas que nos ven a que, entre todos, reactivemos la economía de Medellín y de Antioquia, y de paso, de Colombia y el mundo, porque ese es como el propósito, ese es el sentido que le damos a Misión Posible. Hoy con tres emprendimientos maravillosos, vamos a conectar con el verde, ese color de la naturaleza, que nos invita como a conectar con el huerto y como detrás de este emprendimiento también hay una historia que vamos a conocer en unos instantes. También vamos a tener unas deliciosas hamburguesas, un chef que ya lleva ejerciendo 11 años, pero la pandemia lo sacudió fuertemente y también nos va a contar cómo se ha ido reinventando y cómo va en ese proceso. Y luego conectamos con familias campesinas de San Pedro, una iniciativa con la que vamos a iniciar, precisamente el espacio de hoy de Misión Posible, porque conecta con 14 familias que se vieron muy perjudicadas tras la pandemia y le dijeron, tenemos que hacer algo para seguir avanzando. Así que esos son los temas que les traemos hoy en Misión Posible. Me desplazo por aquí para saludar a Damián Arroyave, nuestro primer invitado, a quien le damos la bienvenida. Damián, yo me ubico aquí para que lleguemos un poquito más cerca, pero siempre con las medidas de bioseguridad alejados, pero muy cerca. Damián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Y sí, estamos aquí para ofrecer nuestros productos, pues para mostrar qué es lo que hacemos directamente del campo, desde el municipio de San Pedro de los Milagros. Son varias familias las cuales trabajamos en conjunto para producir estos productos que son totalmente naturales y conservantes. Ya vamos a ir describiendo en un momento todo lo que ustedes nos van a presentar y en Misión Posible, Damián, pero yo quiero que nos detengamos un poco en esa iniciativa que ustedes tienen, porque, claro, como lo comentaba hace un momento, antes de la pandemia, se reunían en el parque de San Pedro para vender estos productos y la pandemia llegó y los sacudió a todos. De hecho, tú eres bailarín de profesión. Sí. Un sector sacudido también por la pandemia y finalmente terminas envuelto en este emprendimiento. Entonces, son 14 familias las que trabajan aquí. Sí, 14 familias. Y cada una da o aporta unos productos, ¿cierto? Particularmente tu familia, es el tema de los productos lácteos. Empecemos por ahí. Los lácteos, como son, por ejemplo, la cuajada, el queso, el queso siete cueros. Este es nuevo, ¿cierto? Sí, este es un nuevo producto que estamos lanzando, la mantequilla, y vienen en hoja de viado para que les dé ese toquecito especial. Muy bien, ahí tenemos entonces ese emprendimiento familiar del que tú haces parte. Pero cuéntanos también un poquito, Damián, porque claro, antes estaban allí todos, y ahora, ¿cómo lo están haciendo a raíz de todo eso que ha pasado? Pues, como decías, anteriormente nos reuníamos todos en el parque, cada familia con su producto y se comercializaba directamente en el parque. Debido a esta situación por la que estamos pasando, se llegó a la idea de comercializar el Medellín por vía de redes sociales para la distribución. Todos los productos se hacen directamente en San Pedro, todas las familias se elaboran, como habías dicho también, son 14 familias en general. Claro, la corporación de sus mujeres, que son 12 mujeres también comprometidas, campesinas que trabajan, se encargan de los chorizos. De los chorizos, y son madres cabezas de hogar, todas las madres que están en esta asociación o corporación, y son chorizos campesinos, ellas directamente lo distribuyen, lo producen, ellas se reúnen, el producto se vende y se comercializa cada ocho días, viernes y sábado se distribuye. Perfecto, y aquí en este lado estamos viendo arepas, arepas de queso, de queso, ¿cierto? Y pan de queso. Y pan de queso, también tenemos las arepas tradicionales que son, la arepa de maíz blanco, la de maíz amarillo, la de mote, que es una de las arepas que también... ¿Te gusta tanto? Te gusta mucho, eso, la de queso, la de chócolos no la pudimos traer, porque no nos han llegado, pero la idea era haber mostrado todo, tenemos de chócolos, de queso, el pan de queso... Perfecto, Damián, entonces, contemos a nuestros televidentes cómo están funcionando ustedes, porque claro, tengo entendido que las personas deben hacer sus pedidos en el transcurso de la semana, ustedes están desde San Pedro, de los milagros, y vienen los viernes a Medellín, ¿cierto? Entonces, trabajan bajo pedido. Sí, bajo pedido, o sea, exactamente, tomamos los pedidos en el transcurso de la semana de domingo a miércoles y jueves, a más tardar jueves, se toman los pedidos, y el viernes que nos llegan los productos totalmente elaborados y frescos de ese mismo día que nos llegan, llegamos y empezamos a hacer la distribución o la comercialización de los productos. O sea, el fin de semana serían las entregas. Sí, solamente la entrega, serían viernes y sábado. ¿Y las personas hacen sus pedidos a través de las redes sociales de ustedes o de qué manera lo pueden hacer? Sí, por las redes sociales, más que todo manejamos las redes sociales, el Instagram, por Instagram nos hacen los pedidos y ya a cada familia se les lleva y se les distribuye hasta el hogar. Sí, solamente hablábamos de esos productos lácteos y tiene que ver con las quesadillas de Susy, que también vendría siendo como otro emprendimiento. Como se dan cuenta, ahorita hablábamos de 14 familias, se puede decir que son varios emprendedores que se unen, que dicen, vamos a hacer esto posible, como se llama este programa, Misión Posible, porque no nos podemos quedar esperando que esto pase porque tenemos que seguir comiendo y viviendo. Y sobre todo, esa iniciativa de ayudar al campesino, porque muchas personas viven solamente de esto. De sus productos, sí, efectivamente. La mayoría de las familias de San Pedro de los Milagros viven de los productos que hacen a diario, la leche, yogur, los pan de queso, los quesos, pues las partes lácteas, todo. Perfecto. Cada uno vive sobre su distribución de eso. Damián, muchas gracias por estar en Misión Posible, un mensaje final para las personas para que se antojen de pedir estos productos, hacer esos pedidos antes de los viernes y recibirlos en sus hogares el fin de semana. Gracias. Bueno, a la gente le saco la invitación, son productos totalmente naturales, elaborados por personas campesinas de San Pedro de los Milagros, son productos que no tienen conservantes, son totalmente naturales. y ahí están a la orden, síganos por la página del Campo a la Mesa Medellín y ahí vas a encontrar todo lo que ofrecemos. Muy bien, Damián, ahí vemos las redes sociales en pantalla. Muchísimas gracias por estar en Misión Posible. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre bienvenido. Y vamos ahora a darles una recomendación con el especialista, en este minuto con el especialista, Él es José Archibul, un escritor panameño que nos manda este video especialista en emprendimiento. Existen nueve cualidades que yo considero que todo emprendedor debe desarrollar para lograr el éxito en los negocios. Hoy te hablaré de una de ellas, el autoconocimiento. Pero, ¿qué es el autoconocimiento? ¿Alguna vez has escuchado la frase dedícate a lo que te gusta? Algo así como, dedícate a lo que te gusta y no trabajarás un solo día de tu vida. De seguro la has escuchado, ¿cierto? Bueno, lo que yo te recomiendo es algo un poco distinto y es, dedícate a aquello en lo que eres bueno. Sé que suena bastante similar, pero créeme, es muy distinto. A lo largo de toda tu vida, has ido desarrollando una serie de habilidades y de hecho hay muchas que posees desde que naciste. El autoconocimiento te permite identificar cuáles son esas habilidades y una vez lo entiendes y desarrollas un emprendimiento fundamentado en esas habilidades, tus probabilidades de éxito van a aumentar de manera sustancial. Así que a partir de hoy vamos a desarrollar ese autoconocimiento. Gracias a José por esa recomendación que nos haces hoy en Visión Posible y vamos a darle paso a nuestra siguiente invitada. Ella es Nazli Caro, una diseñadora de producto que se vio afectada por la pandemia porque llegó un momento en el que las condiciones donde trabajaba pues variaron, cambiaron y finalmente decidió renunciar y dijo voy a emprender. O sea, una valiente porque yo creo que los emprendedores que lo hicieron en época de pandemia y están sacando adelante sus negocios son unos valientes. Así que la saludamos. Nazli, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Bueno, te cuento. Nazli, esta belleza, cuéntanos. Ver Decoraciones. Ver Decoraciones es una compañía que desarrolla productos para todo lo que son materas para que nos conectemos más con esa parte medioambiental que nos hace falta. Realizamos huertas, por ejemplo, por acá tenemos marcadores para huertas. Las realizamos de acuerdo a tu balcón para que tú puedas comer cebolla, tomate, lo que tú quieras en tu casa y también le damos un toque de autenticidad y de decoración a tu ambiente. Me gusta mucho eso que acabas de mostrar, uno saber que aquí, porque claro, hay personas que apenas están iniciando con esto de las huertas y les llama la atención, pero se puede pensar, no, es que yo cómo voy a sembrar lechuga, cómo reconozco el perejil o el cilantro y eso nos permite diferenciar mientras vamos conociendo lo que estamos plantando y luego esos alimentos que vamos a comer. Además, van a estar libres de conservantes, vas a tener contacto con la naturaleza, te va a recargar mucho, va a ser un pasatiempo en familia porque un fin de semana lo puedes pasar con tus hijos ahí moviendo tierra, echando abono, pues son muchos los beneficios que tiene. Digamos, Nazli, que este entonces es tu entretenimiento. También. Junto con Jacobo, tu hijo de cuatro años y Francisco, tu esposo. Sí, exactamente. Podríamos decir, porque ellos hacen parte también del emprendimiento. Sí, esta compañía es netamente familiar, es los tres mirando qué hacemos, cómo buscamos, cosas también que atraigan mucho a los niños, por eso esta es una edición nueva de colores, entonces estamos apuntándole como al color porque también es bueno decorar. Por ejemplo, la pintura que utilizamos es electrostática, entonces es amigable con el medio ambiente, pero démosle una chispa más, démosle color. Ajá, yo he visto en tus redes sociales que el emprendimiento es verde decoraciones, ¿cierto? Que el color juega algo, juega un papel muy importante y de hecho han conectado con el verde con esa doble connotación, que es un color vivo, bonito y que conecta con la naturaleza. Exactamente, así es. Ok, entonces tenemos esas piezas que identifican entonces lo que estamos sembrando y también... Colgadera de materia. Exactamente. Realizamos todo lo que es decoración para balcones, también tenemos toquecitos de macramé, damos como un cambio, un cambio y una estética nueva. También realizamos diseños y estructuras diseñadas para el hogar. Ejemplo, esa mesa, esa mesa se puede girar y puede ser un corral. Hablemos de esta. Por ejemplo, esa mesa que está en el piso, esa mesa que está en el piso, si tú la giras, la puedes ahí colocar cosas, ¿cierto? Ajá. Entonces sirve mucho, por ejemplo, para juguetes y demás, también la gente lo utiliza porque coloca los juguetes abajo y monta la mesa encima. Tiene doble propósito. exactamente. Y luego los elementos que hay encima de la mesa, decorativos. Son repisitas decorativas que nos da un ambiente, son colores que listo, no me gusta el negro, pero no quiero algo tan colorido, tenemos un verde hermoso que también nos ayudó mucho. Perfecto, Nazly, entonces una persona que quiera uno de estos productos, ¿qué tiene que hacer? Nada, contactarnos al Instagram. Nazly, mira, te vi en Misión Posible, y ya te mandamos el catálogo o nos copian a nuestro WhatsApp que es 320-369-4842 y nada, la atención es súper rápida porque yo soy la encargada de todo, entonces estoy pendiente. Como buena emprendedora. Exactamente. La encargada de todo. Bueno, puede ser que alguien venga con una idea y te diga, Nazly, me encantó, por ejemplo, este elemento que es para colgar, pero yo quisiera que le agregáramos, no sé, algo adicional. ¿Eso puede ocurrir? Claro que sí, porque como yo soy diseñadora, entonces yo ya me siento, verificamos medidas, qué se podemos hacer, cómo lo podemos desarrollar y de una. Perfecto, Nazly, ¿qué tal es emprender en pandemia? Ahorita yo mencionaba que te quedaste sin trabajo o mejor decidiste renunciar porque cambiaron esas condiciones laborales y pensaste, mi negocio puede ser un éxito y yo me voy a meter con todo. Como las decoraciones ha pasado por varias etapas, ha sido, por ejemplo, con las huertas, gracias a Dios, nos ha ido súper bien porque la gente ya ha cambiado mucho el chip, pero, por ejemplo, hay un beso en que es muy solo todo, entonces no, nada, hay que persistir y nunca desistir, eso es lo que nos lleva a nosotros. Bueno, ¿tu esposo trabaja? Sí, exactamente. Y ayuda con el emprendimiento. Claro que sí, él se encarga de toda la parte metálica, yo me encargo de toda la madera, todo lo que es decoración y atención al cliente y él sí me ayuda ahí por los laditos pues porque él tiene su empleo, pues sí. Muy bien, Nazly, gracias por regalarnos su alegría. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Por esta expresión que tienes en tu rostro al estar aquí. Muchas, muchas gracias. Por invitarnos a decorar con el verde, ese color lindo de la naturaleza. Una recomendación final para los... ¿Qué compre? ¿Qué compre? Muy bien, me gusta. Nazly, muchas gracias por esta emisión posible. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Perfecto, nos vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos para hablar con nuestro último emprendedor del día de hoy. Estás viendo Misión Posible. y el mensaje es claro en redes sociales. Estás a un minuto a una llamada del paraíso. Eso es lo que nos dice Blas Esteban Oregón, nuestro siguiente invitado, chef, profesional, además, lleva 11 años dedicado a esta profesión, pero lo sacudió a la pandemia, se quedó sin trabajo y dijo, bueno, yo soy chef y voy a hacer algo con lo que sé, con mi conocimiento, así que le vamos a dar la bienvenida. Blas Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias, muchas gracias por recibirme en el programa y por darme esta oportunidad tan bonita de enseñarles mi arte. Tu arte, qué bien, como lo defines. Estás dedicado a la cocina, si llevas tanto tiempo haciéndolo, es porque lo haces con pasión, con ganas, Demasiado amor, le pongo, yo creo que cada una de mis preparaciones son como mis bebés, a mí me da como tristeza entre galas. Qué bien, además creo que está súper bien decorado, muy gourmet, lo comentaba con Blas hace un momento, son productos, claro, hablamos de hamburguesa y decimos, es una hamburguesa, pero no, ¿qué tienen de especiales estas hamburguesas? Ok, bueno, quiero hablarles un poquito de nuestros productos, yo llevo 11 años en el mercado, como tú dijiste, y eso me ha dado como un conocimiento, ¿cierto? He pasado por muchos tipos de restaurantes y bueno, esto es un constante proceso de aprendizaje, uno nunca para aprender, uno cada vez está más perdido, por así decirlo, entre más conocimiento va adquiriendo, cada vez se siente más nulo. Me gusta lo que dices, Blas, porque tan bueno uno pensar que no se las sabe todas, tú por ejemplo, estás muy conectado con la cocina, eres un experto, porque hay que decirlo, eres una persona que lleva tiempo ejerciendo tu profesión, pero estás abierto al aprendizaje constante al que se enfrenta el ser humano. Constantemente debemos estar en aprendizaje, en capacitación, entonces bueno, estas preparaciones yo las he venido como, bueno, hay cosas que he aprendido y otras simplemente con la técnica lo he modificado a que tenga mi identidad, a poner como mi sello, mi firma en los productos. Muy bien, hablemos de estas dos hamburguesas deliciosas que están aquí, porque entonces uno las mira y dice, ¿cuál me como? ¿Cuál estará más buena? ¿Cuál te llama más? Pues, ahí, esta o esta, o esta. Esta. Cuéntanos un poquito, qué tiene una y la otra, cómo se llaman cada una, esta por aquí es un dulce pecado, y definitivamente sí. Exactamente, como lo dice el nombre, es un dulce pecado, es una grosería, me gusta decirle a mí. Ajá. A ver, acá, ¿qué encontramos? Hay pan artesanal de orégano, va con una salsa de cilantro, tiene lechuga, tomate, bueno, los vegetales, como le estaba compartiendo ahorita, son... ¿De la huerta? De mis vecinos, de la huerta, ¿cierto? Entonces, son literal, lo cojo acá y va a la hamburguesita. Fresco. Tiene carne artesanal, porque yo también hago la receta, compro los cortes, hago el adobo, hago la mezcla, lleva queso mozzarella, una galleta de queso parmesano, que es una costra crocante de queso parmesano, queso crema y cebollas caramelizadas en cabernet sauvignon. Muy bien, ya con la descripción de esos ingredientes, creo que me como esa, por decirlo de alguna forma, pero si me hablas de aquella, de pronto también me antojas. ¿Esa qué lleva? No, es que ahí está el problema, uno pelea consigo mismo para elegir cuál se come. Entonces, si vamos con la pareja, puede ser como que compartamos. Exacto, como bueno, y a ustedes, yo la otra y miti miti, porque las dos son un espectáculo. Lo digo no porque yo las haga, sino que yo las hago. Ya, yo te veo muy apasionado. Es por molestar, es por molestar. Y de hecho, en tus redes juegas mucho con eso, juegas con el paraíso, con el amor, ¿sí o no? Me gusta, no, es que yo desde mi niñez he sido un loco empedernido por la cocina y lo tengo desde las raíces. Mi abuelo, que en paz descanse, él era súper amante de la cocina y él tenía chorros, cientos de mil recetarios, se la pasaba viendo programas de cocina todo el día y nos llamaba. Era como muy nostálgico, pues es algo muy nostálgico porque nos llamaba cada ocho días y nos reunía en torno a eso. ¿Cómo así? Él era capaz de hacer dos, tres preparaciones el mismo día, no más para que toda la familia fuera porque a este le gusta esto, porque a este le gusta la otra. Entonces, yo tuve, como decía, amor desde mi niñez y adquirí, pues, el conocimiento con mis estudios y lo expreso en cada uno de mis platos. Creo que lo más bello es ver cómo un cliente disfruta lo que tú hiciste. No, pues por eso lo has dicho todo, Glass, de verdad. Qué bonito el mensaje que nos dejas hoy en Misión Posible, ver a una persona tan apasionada con lo que hace. Gracias. Le tiene que ir bien a uno en la vida cuando hace las cosas con el gusto que tú lo haces. Dios mediante. Me has dicho además que ha sido un proceso difícil y complejo, claro, emprender en pandemia, estar solo en un emprendimiento, pero sin embargo tú sigues ahí. Así que para adelante sé que es un producto de mucha calidad porque ahí se ve y sobre todo porque lo estás haciendo con el cariño que le pones. Gracias. Agradecerte por estar aquí porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué? Brevemente, ¿qué me ibas a decir? Brevemente, no te la expliqué, va, pan, lechuga, tomate, la carne, queso mozzarella, 200 caramelizadas, cerveza, queso crema y una reducción de cabernet soyeno, eso es todo. Perfecto, Glass Esteban Obregón, muchísimas gracias por estar en Misión Posible, ustedes se antojaron seguro. a ustedes por recibirme. Así que las redes sociales, Paradise Burger, pidan un par de hamburguesas en pareja, compártanla y disfruten. Agradecer a mis invitados de hoy a Misión Posible que son ustedes mismos, son ustedes quienes escriben, son ustedes quienes deciden estar aquí a través de ese mensaje que nos ponen a misión posible arroba telemedellín.tv Muchísimas gracias a ellos por hacer lo posible y a ustedes por estar en casa y ver este espacio de Misión Posible. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.